muy buenas a todos gente que tal como estáis soy diowolf y estamos aquí cuando al overwatch una vez más y bueno vamos a hacer un nuevo capítulo en búsquedas legendarias creo que este ya sería el cuarto no cuarto quinto no sé ya no sé tengo 21 cajitas no está jugando mucho así que por eso igual tarde un poquito más normal en subir las cajas pero bueno también os quiero decir que va a haber un nuevo evento el día 11 de abril creo que es el 11 sí que es el martes de se supone que ha dicho el 10 caplan este va a ser o no me acuerdo uno de los creadores de overwatch que va a ser el mayor evento que ha habido en el juego así que nada tengo muchísimas gracias que llegue y antes de eso pues bueno vamos a abrir las 21 cajitas y así es alguna skin de orisa que me gustaría que me tocase como siempre decimos no ver si no me molaría muchísimo que tocase la de fibra carbono de orisa sí o sí la de diva de siempre la de chatarrera como siempre donde está aquí chatarrería y no sé qué más rípeas es alguna las que me quedan me gustaría me tocas en la del médico de la peste por cambiar un poquito así en verde también mola alguna de esas porque por lo demás no me interesa mucho la de reyjar pues si me toca alguna pues menos ésta cualquiera de éstas me molería de valderich es la que más me gusta que me toca de puta madre sino pues es lo que hay así vamos a abrir las 21 cajitas y a ver qué tal nos va la última vez no nos fue tan mal la primera los azules bueno por su victoria de diva tqm bueno no lo mejor del mundo pero es soportable no vale a ver vamos con la siguiente nada azul bueno un aspecto de tres es verde me gustaría que un tan semilla gente al bien enseñar cual usted de todas las tres en la verdad de muchas ganas si no me la puedo comprar tengo pasta de sobra mientras la pasta que tengo usted ya me tocase la deportista día me encanta esta skin en negro y verde me encanta este combo de colores el negro y verde me encanta y las armas están guapísimas guapas tan brutales vamos a seguir la apertura de cajas que no nos perdemos en tonterías vamos legendaria no tiene encima ya tengo el puto magrí que no lo uso para no lo uso para hombre misterioso voy a tocar la otra amarilla aunque sea yo que sé qué mierda gente todo lo demás repetido vamos con la siguiente de momento ya soy una legendaria así salen más bueno épica ana repetida ya tengo todo repetido porque está pasando lisa no me queréis vamos a seguir 7 6 nada azul bueno no se están portando muy bien con nosotros últimamente ha sido repetido menos esto es vista de grafiti es feísimo vamos vamos a ver el monete todo repetido de los que cal vale que sí ríper no me hagas con tonterías bueno 9000 de pasta ya tengo ahí directo para el evento pues ya que sí bueno más dinerito era no importan lo den porque va al evento van a ir bastante bien así que quizás más va a seguir lo siguiente ya habíamos siete cajas y son salida una legendaria y no sé pica otra legendaria no tío pero qué mierda es ésta merci tío bueno por lo menos no la tengo diables ahora voy a poner es que es horrorosa a mí no me mola voy a tocar la valquiria que es mi preferida la de merce una skins que más me gustan del juego ya sabéis que el top 10 legendarios la puse la segunda la de mercy está brutal pero es que está ya no a juego tío no me mola mucho no me mola bueno dos legendarios me voy a quejar ponemos esta no la tenemos no está mal no está mal dos épicas orisa de 15 de puta madre gente así ya tengo una para quitar el horror que lleva puesto la normal es feísima no gusta el diseño esta es un poquito más soportable vale 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 me está gustando el gesto de zaria te aplastaré en la boquita vamos a ponerla aquí vamos a ver me está gustando esta por toda caja tenemos dos legendarios entonces no tres legendarios dos legendarias y una de ver si no teníamos dos épicos que no teníamos es chulos la verdad celda de brisa va bien va bien así nos sale otra legendaria azul como quitarle un caramelo de los dulces de los niños cabrón así está el rato hijo puta azules nada bueno más dineritos de azules dinerito ni tan mal no sé yo si nos va a salir de otro legendario una frase actual incierto incierto práctico actual incierto bueno risa dame una legendaria por dios nada una épica vale o lucio oa destacada esta está guapísima gente me mola esta me mola como la parte hay los discos estos está brutal me está gustando esta partida caja me están tocando cosas que no tenía y que no se me está gustando la tracer ahorita con el soldado nada la quita no pasa nada otra azul huido bueno tengo otro aspecto mientras sean aspectos que no tenga a mí es worth activa crusader activa voy a poner porque me molan las que tengo la verdad pero bueno otra cosita más que no teníamos de reinhard que ya sabéis que es ahora mismo actualmente yo creo que es mi main reinhard no es por gusto porque la gente no soy jugar mucho y bueno y le estoy cogiendo me está gustando jugar con reinhard pero a veces satura un poco y hay personajes como reaper y triste que he perdido un poquito la práctica con ellos y soy un poco peor con ellos pero bueno reinhard está brutal así nada vamos con la sexta ya vamos 15 cajitas bueno otra épica y el dedito vamos a irnos para atrás a quien está aquí me me y amor mío que es tan adorable dame otra legendaria por favor la mía o la verdad me la verdad me la verdad sí nos ha dedicado a los de alguna nota cajita nada cajita nos ha dado que mal es bueno una skin de orisa difícil más física dios verde difícil madre mía si vale riper riper a este me mola estarri pero y equipar los cuernos no porque es la calle la muerte viene me gusta me mola estar a los cuernos de repito gb ya sabéis que me gusta a mí el heavy metal y esa me mola vamos a ver más citación sale alguna legendaria magrí y un gesto menú chuloputas está hecho el tío este nada caquita bus que guapo este grafiti y hanzo duplicada está brutal el monete está en molar vamos a ponerse lo que es el que más me gusta del monete y dinerito bueno ya tenemos casi 10.000 de hora casi nos faltan 425 y 400 325 y nada vamos a ir con las tres últimas cajitas tendremos suerte nos saldrá una legendaria vamos a verlo nada que aquí está aquí está bueno una frase de tránsito r de genji o vale te dejo ahí el plato de papas si quieres últimas dos cajitas a ver qué sale por aquí gente nada y con este zaria que es feísimo me ha cajita de trícer y celada eso es todo última caja habrá legendaria como nos pasó en el capítulo anterior creo que fue anterior no no me acuerdo la verdad pero bueno habrá cajita habrá legendaria aquí habrá habrá vamos a ver vamos a ver la tendaria no azul mierdoso esto que es esto de starcraft no vale la vida es dolor me mola más esta es más graciosa la apuesta en ocho mil sitios no pasa nada y otra de rica al canto puto reijar que notas tío bueno la gente hasta aquí la apertura de caja no se ha atacado como legendaria con la de mercy aquí está ver si hables no está mal bastón está chulo sin más pero no sé no me motiva muy cibernética no me mola voy a tocar la de valkyrie ahora si está está guapísima gente guapa seguro también está brutal en cualquiera de estas dos me gusta la infernal no porque está la que menos me gusta la verdad pero cualquiera de estos dos me hubiese molado y también nos había tocado la de esta madrid 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 aquí madrid que es la única legendaria tenía de madrid y me ha vuelto a tocar voy a tocar la de turban no la de taur la que más me gusta para justiciero a como era el de la máscara la máscara película de jim carrey que se parece un mogollón pero bueno es lo que hay lo que nos ha tocado y también nos había tocado orisa en el aspecto este horror 15 que está bastante chulo así nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis darle al like y suscribiros al canal nos vemos el siguiente capítulo un saludo a todos y hasta otra agur